¡Muchas alegrías! ¡Ole, ole, ole! ¡Ola! ¡Vamos a su corazón! ¡Ven a pagar a la morir para ganar! ¡Volvimos a la perre! ¡Vamos a la rotonda! ¡Volvimos a temperle! ¡Todos los tiratitos! ¡No saben cómo hacer! ¡Vamos a correr a la... ¡Muchas alegrías! ¡Ole, ole! ¡Ola! ¡Vamos a su corazón! ¡Ven a pagar a la morir para ganar!